Bienvenidos al avance del capítulo 23 de la telenovela Eternamente amándonos. La secretaria le informa a ellos que no podrán ser atendidos por la doctora Erika ya que Lucas tuvo un accidente. Ellos muy preocupados preguntan por la dirección de la escuela ya que quieren saber cómo se encuentra el niño, pero la secretaria no cuenta esa información así que deciden irse a casa. Imelda lima sus uñas y Fernando termina de arreglarse, pero ella últimamente ha tenido algunos cambios y hasta le molesta el olor del perfume del que usa. Él le pregunta por los resultados de los exámenes y ella mira en su teléfono pero aún no han llegado, así que salen a desayunar. Paula y Rogelio desayunan en el restaurante de Omar y comen junto a él, además le cuentan por qué la cita se canceló pero él no entiende ya que no sabe del embarazo de Paula, así que en ese momento le dan la noticia. Luego Rogelio llama para tener noticias del lugar y la secretaria le informa que no fue nada grave y que está fuera de peligro. Todos están en el comedor e Imelda revisa su teléfono. En ese momento llegan los resultados de los exámenes médicos y se entera que está embarazada. Le da la noticia a todos y se ponen muy contentos. Cada uno se levanta para darle sus felicitaciones. Rogelio y Paula llegan nuevamente al consultorio y reciben un mensaje con la noticia del embarazo de Imelda. Se ponen contentos y se dan un abrazo. Blanca llega a su primer día de clases y se sientan en la parte de atrás y rápidamente hace una amiga. Ellos se reúnen con Erika. Ella les platica de qué se tratan los estudios de Paula y por qué han decidido hacérselos. Les deja claro que no deben preocuparse y Paula se pone de pie ya que necesita ir por un momento al baño. Rogelio está intranquilo y le pregunta a la doctora qué sucederá si lo que ella ha dicho es cierto. A lo que ella le responde que no puede adelantarse a los hechos y lo mejor es que guarde la calma. Martina se toma un café y está muy contenta. Le cuenta a las muchachas la buena noticia del embarazo de Imelda. Ellas se alegran pero Felipa se pone algo triste ya que ella aún no logra quedar embarazada. Martina le dice que guarde la calma. En ese momento pregunta por el dinero desaparecido a lo que ella debe responder que Melitón lo tomó para prestárselo a un amigo. Dicho eso se retira de la cocina y Mika queda platicando con la señora ya que la nota algo triste. Ella le cuenta que Rogelio no quiere hablarle y que eso la tiene así. Mika le sube los ánimos ya que no quiere que se encuentre de esa forma. Ellos continúan platicando y en ese momento entra Paula con los ánimos diferentes. Y más motivada ya que quiere que todo salga bien. La doctora le da algunas recomendaciones y le indica qué actividades no debe hacer. Dicho eso ellos se retiran. Ellos se encuentran en casa de Beatriz dándoles la noticia de que serán abuelos ya que Imelda está embarazada. Paula llega de su cita y se presenta ante Martina. Ella emocionada le enseña unos mamelucos que ha comprado para el bebé y Paula le agradece su detalle. Todos salen del salón y solo queda Blanca con su nueva amiga. Ella le cuenta su historia y la chica estira su mano para tomarla de ella y ofrecerle todo su apoyo. Paula está con su tía Eva contándole todo lo que Erika le dijo y que realmente no quiere preocuparse para que su bebé pueda estar bien. Ella la escucha y le dice una frase que le da una idea a Paula así que de inmediato se va para la escuela de música. Ella selecciona unos frijoles para la comida pero Felipa está muy triste ya que en la casa solo se habla de embarazos y ella aún no puede conseguirlo. Melitón arregla una estantería y Mika le sube el ánimo a Felipa. Martina revisa algunas cosas con una señora. En ese momento viene bajando Paula con Eva y ella la regaña por salir ya que debe guardar reposo. A lo que Paula le responde que la doctora le autorizó ciertas actividades, además que Honorio y su tía la acompañarán. Al salir se encuentran con Fernando e Imelda y ella contenta los felicita por la noticia de su embarazo. Fernando se lo agradece y hace un comentario pero Imelda no piensa lo mismo que él. Erika está muy angustiada y espera que la doctora le diga que sucede. Ella toma la palabra y le da la buena noticia de que su cáncer no ha avanzado así que empezará con un nuevo tratamiento. Erika se pone muy contenta con la noticia y le da un gran abrazo. Paula ha llegado a la escuela de música en compañía de su tía y junto con Cecilia le cuentan a Eva que pretenden denunciar al director de la escuela ya que han encontrado a más niñas que pasaron por lo mismo que Paula. En ese momento llega una de las chicas y Eva las saluda pero se retira para dejarlas a solas. En ese momento Cecilia le pide a Paula que cierre los ojos ya que le tiene una sorpresa. Un grupo de niños entra en compañía de la profesora y le cantan una estrofa. Ella muy emocionada aplaude y les agradece su detalle. Los niños se retiran para continuar con sus clases y ellas quedan platicando. Paula y Rogelio observan la casa en la que probablemente van a vivir. A ella le encanta todo y se da un abrazo y un beso con su esposo. Fernando recibe una llamada de Ignacio la cual atiende de inmediato. Él le comenta que necesita reunirse ya que ha llegado un nuevo cargamento pero él le responde que tiene un compromiso así que no pueden verse. Y le recuerda que nadie debe enterarse de su negocio. A lo que Imelda alcanza a escuchar y le pregunta de qué se trata pero él no le responde a su pregunta. Todos están reunidos en el comedor. Martina llega y se ponen de pie para recibirla. Cuando ella se sienta Rogelio anuncia que se mudará con su esposa. Algo que a Martina la deja sin palabras. Pero no falta la discusión ya que Imelda se opone con Fernando y comienzan a señalar a Paula. Luego del escándalo se retiran de la mesa. Rogelio termina de dar su comunicado y se levanta de la mesa con Paula. Ellos están en su habitación y Rogelio juega con una pelota. Paula peina su cabello y le comenta a él que le parece muy extraño que Martina no haya hecho nada para detenerlos. Él le responde que es lo mejor. Ella le quita la pelota con la que juega ya que irán a dormir. Por otro lado Imelda sigue alterada y Fernando le pide que se tranquilice. Pero ella prefiere salir a tomar aire fresco ya que se siente muy estresada. Así que toma su bolsa y se marcha. Blanca llega muy emocionada de la escuela y le cuenta a Mika todo lo que pasó. Ella está algo triste y le comenta que Rogelio y Paula se mudarán pero que ellos quieren que ella se mude con ellos. Algo que a Blanca la pone muy contenta ya que piensa que es lo mejor para su vida. Mika le lleva el té a doña Martina. Ella le indica que comenzará a empacar sus cosas ya que mañana se mudará a la casa de campo pero no le informará a nadie. Mika le obedece y ella se queda tomando su té. Al día siguiente Paula y Rogelio van muy temprano con la doctora Erika para que pueda hacerle los exámenes a ella. Imelda visita a Beatriz y le cuenta todo lo que sucede en Villa Morelia y que realmente es algo que no soporta ya que al ser una iturbide no pensó que las cosas fueran así. Su madre le aconseja que lo mejor es que desista pero ella por su obsesión no pretende dejarle el camino libre a Paula. Mika le comunica a los muchachos las decisiones de la señora Martina y que Felipa y Melitón quedarán a cargo de la casa. Él se persina ya que piensa que todo será un caos. Erika desayuna con Patricia y le platica lo que Paula y Rogelio están haciendo. Martina entra al despacho y Fernando se encuentra allí pero él le reclama ya que vive con resentimiento hacia Rogelio y solo se compara con él. Ella cansada de sus reclamos le hace una pregunta y no se opone a su decisión de mudarse a su nueva casa. Marcos hace una videollamada con su novia y quedan de verse en la carrera. Al finalizar le manda un beso y él revisa su computadora para inscribirse a la carrera. Melitón y Honorio guardan las cosas de la señora en el carro. Martina llorando mira por última vez la casa y luego se sube al carro. Eva va saliendo pero se detiene al ver que ellos se marchan. Ellos han llegado a la casa de campo y Martina se ve muy contenta y da algunas indicaciones a Mika para el día de mañana. Ellos están cenando y preguntan por Martina. Felipa responde y les anuncia la decisión que ella ha tomado. Marcos se molesta y culpa a Rogelio por lo que pasa. Imelda entra a la habitación de Martina y busca entre sus cosas la fotografía en la que Rogelio sale con Erika. Al encontrarla la guarda y sale de la habitación. Paula está con su tía Eva y toca la guitarra. Platica un poco pero ella se va a dormir. En ese momento entra Marco para pedirle a Paula que no se vaya ya que Rogelio ha sido la figura paterna que ellos han tenido o de lo contrario que no cuente más con él. Paula trata de detenerlo para explicarle pero él no escucha y se va. Felipa limpia la casa y Fernando deja a Imelda ya que quiere ir a atender algunos asuntos. Imelda llama a Paula para decirle que se reúnan ya que debe comentarle algo muy importante. Ella le manda su ubicación y quedan de verse un rato pero Cecilia y Eva no están de acuerdo con lo que hizo. Marco se encuentra en la carrera e informa que no se pudo inscribir ya que el portal no se lo permitió. El hombre le responde que en esta ocasión no podrá participar y él se molesta armando un espectáculo. Luego se sube a su moto y deja botada a su novia. Él se va manejando a muy alta velocidad y tiene un accidente. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.